Un gusto enorme, yo soy Etel Soriano, gracias, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Fíjese que estamos transmitiendo completamente en vivo de este hermoso vagón rosa en la explanada del Auditorio Nacional en un evento fantástico que está haciendo la Fundación IMSS. Mi lucha es rosa. Hay 10 mil mujeres aquí, también acompañadas de hombres que estamos en pro de los diagnósticos oportunos en relación al cáncer de mama y entender lo que sucede cuando ya tienes el padecimiento, cuando ya tienes cáncer, saber cuáles son todos los protocolos de tratamiento y todas tus alternativas. Es importante que estemos informados, quienes ya lo hemos vivido, nos da seguridad, nos da esa dirección para saber a dónde dirigirnos cuando tenemos un padecimiento tan importante, lo podría decir, tan grave también lo podría decir. Todo va a depender de la estadía en la que se diagnostica el cáncer de mama. Así que aquí estamos todos reunidos, más de 10 mil mujeres y hombres juntos en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, en esta cumbre Mi lucha es rosa, organizada por la Fundación IMSS. Y antes de iniciar con el tema que vamos a hablar, obviamente, de la alimentación, cómo la alimentación nos ayuda a contribuir, a prevenir, si podríamos decirlo así, o sea, cómo preparar a nuestro cuerpo para, de alguna forma, prevenir el cáncer de mama. Si me lo permite mi invitado, saludo a quienes nos escuchan en Mexicali, a través del 105.5 de FM, y a todos nuestros amigos de toda la República Mexicana que nos acompañan el día de hoy en este evento tan importante, Mi lucha es rosa, desde el Auditorio Nacional, aquí en la Ciudad de México. Te doy la bienvenida, gracias Moisés Heredia, director de Soy Sano. ¿Viste qué eventote? Realmente increíble, maravilloso. Hay que promocionar estos eventos porque ayudan a salvar vidas con los conocimientos, los especialistas, los profesionales que nos rodean. Y aparte de eso, también es muy lindo saber que el auditorio que pudimos ver estaba llenísimo de gente, interesadísima en el tema. Entonces, estamos muy contentos con esto. Y hoy quiero hablarles al respecto de cuáles son los factores que nos llevan al cáncer de mama y cuáles son algunos alimentos que nos pueden ayudar también en la prevención del mismo o como un acompañamiento a la alimentación cuando ya tenemos cáncer de mama. Ándale, cómo prepararnos para, de alguna forma, recibir mejor todos los tratamientos que, si ya tienes un diagnóstico, nos pueden hacer sentir mejor. Aparte de eso, también quiero contarles una experiencia de una persona que tuvo cáncer de mama y se pudo librar. Y quiero traerles lo que hizo en su proceso para recuperarse. Según las cifras de la Secretaría de la Salud, se presentan alrededor de 23.000 casos nuevos. O sea, 60 nuevos casos al día. Es impresionante. Impresionante. Acá dice, alrededor de 6.000 mujeres en México pierden la batalla contra el cáncer de mama. Y hoy nosotros realmente vamos a hablar sobre esto. Al día se registran 16 muertes en promedio, sobre todo por diagnósticos tardíos. Entonces, recuerde, cada día 16 mujeres pierden su vida por un diagnóstico tardío. Y el punto principal, a cada año aumentan en sí las probabilidades. Entonces, vamos hoy a ver cuáles son los factores que nos llevan al cáncer de mama. En primer lugar, es la edad avanzada. Segundo lugar, antecedentes personales de afecciones mamarias. Si ya tuviste hiperplasia atípica de mama, tienes altos riesgos de contraer cáncer de mama. Antecedentes personales de cáncer de mama. Un ejemplo. Si tuviste cáncer en una mama, tu riesgo de contraer cáncer en la otra mama es mayor. Antecedentes familiares. La exposición a la radiación. La obesidad. Esto sí que podemos enfatizar muchísimo. Cuanto más peso, más probabilidades tenemos que desarrollar el cáncer y cáncer de mama. Esto es un dato curioso. Tener tu primera menstruación a una edad temprana, aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama. O sea, ante los 12 años, realmente es una edad temprana y eso realmente aumenta la probabilidad. ¿Sabes por qué? Porque estás más expuesto a las hormonas. Así es. Es parte de eso. Antiguamente, una niña con 15 y 6 años se le aparecía su primera menstruación. Así es. Hoy ya hay con 8 años, con 7 años. Es algo abismal. Lo que estamos comiendo hoy nos está matando. Deseamos, y lo hemos dicho siempre, Mo y Heredia, que somos lo que comemos. Así es. Comenzar la menopausia a una edad mayor. También es un factor de riesgo. La menopausia puede comenzar a los 35 años en adelante, pero si comienza muy tarde, 55, 60 años. Es por lo mismo. Hormonas. Tener tu primer hijo a una edad mayor, después de los 30 años, tener hijos es mayor riesgo de cáncer de mama. Y ahorita es muy común, ¿sabes? Así es. Con toda la gente que está posponiendo su vida reproductiva porque quieren acabar una maestría o una carrera, están teniendo hijos con más años. Y el último punto es si nunca ha estado embarazada. También es un alto riesgo del cáncer de mama. Hay otro estudio que presenta los factores causantes del cáncer de mama. 30% el tabaco, 35% la alimentación. Y después los otros factores son bebidas alcohólicas, contaminación ambiental, radiación solar, ambiente laboral, virus, herencia, un montón de cosas. Pero lo principal es los efectos tóxicos de los alimentos. Estamos hablando, a veces se utiliza el alcohol, el exceso del café. Estamos hablando también del cigarro. Todas estas sustancias tóxicas promueven el cáncer de mama y una mala alimentación. Y hablando sobre mala alimentación, quiero hablarles al respecto. Hice un estudio acá de los alimentos que debemos reducir o eliminar para prevenir el cáncer de mama. A ver, los que tenemos que quitar. Sí, reducir o eliminar. Ok, reducir o eliminar, venga. Pero lo ideal es que los eliminemos. Carnes rojas. Ah, y eso sí está difícil. Bueno, carne de cerdo procesada. Como jamón. Embutidos y jamón y así sucesivamente. El exceso de huevos. También. O sea, la carne de cerdo con sus hormonas, los huevitos, la leche. Son alimentos que hay que ir disminuyendo para la prevención del cáncer de mama. Aunque sean orgánicos. Bueno, ahí ya no. Ahí orgánico ya se puede. Es una cuestión por las hormonas que les ponen a los alimentos, a los animales para engordarlos. Así es. Y otro punto también es los ácidos grasos trans. Todas las grasas que consumimos muchas veces en margarina, bollerías y sucesivamente. El exceso de chocolates y bebidas alcohólicas. Mira, estos son estudios sobre alimentos que realmente nosotros debemos tener mucho cuidado porque pueden traer lo que es en sí el cáncer de mama. Y si usted ya lo tiene, vamos a reducir. Se lo vuelvo a repetir. Usted ya tiene cáncer de mama. Reducir el consumo de carnes rojas, carne de cerdo, huevos, leche, queso graso, grasas, ácidos grasos trans. Y bebidas alcohólicas y chocolates. Hay que ir disminuyendo estos alimentos. Y ahora también he hecho un estudio sobre alimentos que nos ayudan a la prevención del cáncer de mama. Prevención o que nos hacen sentir mejor si ya lo estamos padeciendo y estamos en todo este proceso de tratamiento. Tenemos un tratamiento. Ok. El tratamiento tiene que ver con muchas cosas. Sí. Pero no vamos a dejar de comer. No. O sea, ¿qué alimentos podemos ayudarnos para que podamos tener una mejor calidad de vida? O sea, durante el tratamiento, obviamente, yo se los digo porque yo lo viví de forma personal. Las quimioterapias te desgastan, te sientes muy cansado, obviamente la caída del cabello y demás, pero mucho es cómo nos sentimos anímicamente y también físicamente. Así es. Hay un desgaste emocional y físico muy, muy importante. ¿Qué cosas puedo consumir para que, o sea, yo obviamente te conocía Isa y tú me dijiste qué comer, pero que la gente que está padeciendo un cáncer de mama como el que viví yo, ¿qué alimentos pueden consumir para pasar y transitar de mejor forma el tratamiento? Y aparte de eso, para que no te vuelva. Ah, exacto. Porque después de dos o tres años o hasta cinco años te puede volver. Ni me digas porque yo acabo de cumplir cinco y estoy muy feliz y pidiéndole a Dios y cuidándonos. Después de cinco el riesgo es muy menor. Es, es bajo. O sea, los primeros años sí son más complicados. A ver, ahorita nos dices, vamos a una pausa, ¿te parece? Volvemos. Y regresamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde esta maravillosa cumbre, Mi lucha es rosa, que organiza Fundación IMSS desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Seguimos aquí en Bien y Saludable transmitiendo completamente en vivo desde esta cumbre Mi lucha es rosa en la explanada, en el Auditorio Nacional, que se está llevando un magno evento porque hay conferencias, foros. Voy a tener la oportunidad de participar en un foro a las cinco de la tarde que es por mi lucha y la tuya. Qué lindo, la verdad, poder aportar algo a la sociedad de la experiencia vivida. Y estamos aquí en este evento de la Fundación IMSS, Mi lucha es rosa, hablando de la alimentación que nos puede ayudar a transitar mejor el paso en la experiencia cuando alguien tiene cáncer. Así es. Quiero presentarles algunos estudios científicos a respecto de cómo nosotros podemos prevenir el cáncer de mama y si ya lo tenemos, de igual manera nos van a ayudar con los diferentes tratamientos que estamos utilizando. Aquí te quiero nada más hacer un paréntesis, porque decían, es que el cáncer no lo puedes prevenir, pero sí puedes tener un diagnóstico oportuno. Pero sí pudieras, al cambiar tu alimentación, prevenir un segundo cáncer a lo que se le llama prevención secundaria. Sí. Entonces, eso es importantísimo. De igual manera, el cáncer es algo que puede dar a todos. O sea, no hay nadie que nazca en este mundo y diga, bueno, yo soy inmune a un cáncer. Así es. Imposible. Todos tenemos probabilidad de tener cáncer. Entonces, si existe esa probabilidad, ¿qué debemos hacer? Ver qué alimentos son cancerígenos y ayudarnos. Un ejemplo. Hablando sobre alimentos cancerígenos, también hay varios estudios, las vidas alcohólicas. En un estudio presentado dice, una copa de vino al día aumenta en un 250% el riesgo de padecer cáncer de mama en las mujeres. ¿Una copa de vino al día? Una copa de vino. Pero luego dicen que es bueno para enfermedad cardiovascular. Bueno, realmente, como se dice, el vino tiene ciertas propiedades para ciertas cosas, pero también el alcohol. El alcohol es dañito. Es lo que lleva con la persona. Si tú tomaras un jugo de agua, oye, hablando sobre el jugo de agua. Es el resveratrol, ¿no? El resveratrol. Hablando sobre esto acá, quiero contarles la experiencia de mi mamá. Cuando yo tenía 12 a 13 años, para no preocuparnos, mamá no nos dijo el problema que tenía. ¿Y qué tenía? Tenía unos nódulos mamarios. Le hicieron una biopsia. Le dijeron, mira, probablemente tiene una gran tendencia que este tumorcito que parece que es benigno, pueda ser maligno, le hiciera una biopsia. Ok. Y dentro de esas preocupaciones que hubo, no nos contó nada. Lo único que hizo, pasó 30 días consumiendo uvas. Yo tenía 12, 13 años y decía, mamá, ¿por qué no comes? Te lo pasas a 2, 3 horas comiendo uvas y no hacen más nada. No dijo, estoy haciendo una desintoxicación en mi cuerpo. Ok, bien. Pasó 30 días. Mamá, no vas a comer solo uva. No cocinaba nosotros arroz, frijoles, garbanzos, lo que sea, normal, pero no nos dio nada. Nada. Cabe aclarar que toda la familia de Moisés es vegetariana. Así es. Todos. A sus abuelos, sus padres, a tú, o sea, a ustedes y sus hijos. Así es. Entonces, imagínense. Pasó 30 días consumiendo uvas. Ajá. Después fue a hacerse el diagnóstico y dije, no, está favorable. O sea, ya no hay nada. Hoy tengo 37 años. Y en mis 37 años ya han pasado un buen tiempo y a mamá nunca le vino más nada. Gracias a Dios. Y la tengo hoy con vida, conmigo, disfrutándola, queriéndola, mimándola, la pudiera visitar sin ningún problema. Les quiero decir, la uva es uno de los alimentos mejores para la prevención del cáncer. De todo tipo de cáncer y cáncer de mamá. Y preguntita. Sí. ¿Es la uva o la semilla de la uva? La uva en sí puedes consumirla. No hay ningún problema. Sea esto en jugos naturales, sea también en la propia fruta en sí. Ahora, es ideal también consumir el aceite de la semilla de uva porque tiene 65% de resveratrol. Que es una sustancia que actúa como un antienvejecimiento. Y aparte de eso, es ideal para aquellas personas que quieren prevenir diferentes tipos de cáncer. El resveratrol juega un papel importante en el rejuvenecimiento. Y también hace con que las células puedan estar más fortalecidas para no tener cáncer. Estudios científicos. El periódico americano de clínica de nutrición analizó los patrones dietéticos de más de 3.500 mujeres americanas de origen asiático. Y encontró que consumían muchas legumbres, lentejas, frijoles. Y esto se asoció a un menor riesgo de cáncer de mamá. ¿Por qué las asiáticas tienen menos cáncer de mamá? Porque consumen más legumbres. Y especialmente consumen algo que nosotros conocemos como soya. Y buscando sobre la soya y la prevención del cáncer de mamá, si consumes soya, consumes tofu, que es el queso soya, leche de soya o bebidas de soya, son increíbles para la prevención del cáncer de mamá. ¿Qué otro alimento también es bueno? Los arándanos. Ay, son buenísimos, aparte. Son increíbles. Contienen el ácido clorogénico, contienen antiocianíneas, que son sustancias que ayudan a la prevención del cáncer, especialmente el cáncer de mamá. Entonces, a consumir lo que es arándanos. Aquí la pregunta, Moy, es ¿cuánto? ¿Cuánto de aceite de semilla de uva? ¿Cuánto de arándanos? ¿Cuánto de todo lo que nos estás comentando? Los arándanos, realmente, en la época del mismo, tienen un mejor precio, tienen un alto valor biológico, porque cuando consumes una fruta en su época, está mejor nutrida, no un producto que viene verde o que viene importado. ¿Ok? Los arándanos, si nosotros consumimos un desayuno de arándanos, una cena de arándanos, una media mañana, una media tarde, te va a ayudar. ¿Pero cuánto? ¿Una... ¿Te puede ayudar? Mira, los arándanos, como es una fruta dulce, tú puedes consumir una mitad de una bandejita. Ellos vienen en bandejita, los arándanos. Siempre lo venden en bandejita. La mitad de una bandejita, y eso te va a ayudar. No importa si son arándanos, es que también los venden deshidratados. Mejor todavía. Vienen en bolsita. Vienen potencializados. Todo fruto seco tiene una mejor potencialización de sus sustancias. Entonces, ¿con qué? ¿Cómo podemos decir más o menos? Podríamos utilizar un puñadito de arándanos. Un puño, así. Un puño al día. Sacas lo que sale de tu puño y lo puedes consumir. Un estudio de la Universidad de Santa Barbara de California demostró que el carácter quimio preventivo de los extractos de los polifenoles de los arándanos, debido a su capacidad de inhibir la proliferación de las células cancerosas y de inducir la muerte de estas células, Entonces, consumir arándanos es algo extraordinario para la salud. Otro alimento también muy bueno son los brócolis. El Instituto Nacional del Cáncer realmente considera que el brócoli es un arma para ayudar a la prevención de la mayoría de los tipos de cáncer, especialmente el cáncer de próstata, porque tiene un alto nivel de petacarotenos, vitamina C, fibras, fitoquímicos, entre otras sustancias necesarias para la prevención del cáncer de mamá. A ver, me voy a una pausa y te dejo con esta pregunta mi querido Moisés Heredia, director de Soy Sano. Cuando yo fui diagnosticada de cáncer y también a todos mis amigos, que obviamente esto es un padecimiento tan común, más común de lo que pensamos, nos recomendaban algo para alcalinizar nuestro cuerpo. Sí. Porque dicen que una célula cancerosa no puede vivir en un ambiente alcalino. Alcalino. Y que obviamente hay muchos alimentos, como lo decías, las carnes, las bebidas o la gente que fuma. Los embutidos, las frituras. Todos los alimentos procesados acidifican nuestro cuerpo. Un cuerpo más ácido, un cuerpo más tendiente al cáncer. Y a enfermedad. Alcalino es un cuerpo menos saludable. Entonces, el brócoli también nos ayuda a alcalinizar, junto también con espárragos. Los arándanos, los espárragos, el aceite de uva, el yogur. O sea, hay muchos consejos naturales para esto. Que ahorita nos dices dónde encontramos más información. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable, transmitiendo completamente en vivo desde el Auditorio Nacional. Seguimos aquí en Bien y Saludable desde el Auditorio Nacional. En esta cumbre, mi lucha es rosa. Y yo creo que hay muchas mujeres que nos unimos aquí para que todos estemos informados de que el cáncer de mamá sí existe, sí te puede dar, porque es algo que siempre piensas que le va a dar a alguien más. Lo ves como lejano. ¿Tú sabes que el cáncer es la segunda causa de muertes en el mundo? A ver. Segunda. Es algo que tendríamos que poner atención, ¿no? A ver, tú lo sabes, Moy, a mí me dicen la voz más saludable de México. Y a la voz más saludable de México, cuidándose, haciendo ejercicio, alimentándose bien, me dio cáncer de mamá. Mira, eso lo que me dices realmente en cierto punto me asusta, porque es la realidad. A veces decimos nosotros el cáncer solamente le va a dar a personas que comen mal. Yo he visto un montón de amigos míos, muchos de ellos son nutricionistas, médicos, gente que hace fitness, que hace ejercicio, y tienen cáncer. Es que hay muchas causas. Entonces, hay que identificar realmente cuáles son los factores. Ahora, me olvidé de hablar de algo, el factor emocional. El 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Y hay muchos estudios que presentan el cáncer como una enfermedad que tiene un origen psicosomático también, que no debemos olvidarlo. Entonces, hay que tratarlo a nivel emocional, hay que tratarlo a nivel físico, hay que tratar a nivel nutricional y en todos los aspectos. La cúrcuma contiene, curcumina, una sustancia increíble para poder en sí combatir lo que nosotros llamamos el aparecimiento del cáncer de mama. Porque muchas veces el cáncer de mama se extiende hacia los pulmones y esto torna un problema más difícil de solucionar. Entonces, la cúrcuma es ideal en estos casos para que el cáncer pueda ir retrasándose y no se vaya al pulmón. Dime dónde encuentro esta información y más sobre la importancia de la alimentación y cómo puedo fortalecer mi sistema para pasar de mejor forma si ya estoy en un tratamiento de cáncer de mama o si quiero, de alguna forma, protegerme. Así es. La alimentación es un aliado. Para el que está enfermo, para aquel que no está enfermo. Entonces, la alimentación es algo que sí o sí lo debemos consumir. Nosotros preparamos un libro que se llama Soy Sano con la Medicina Natural. Un libro increíble que está a su disposición. Tiene 2.000 consejos naturales para 289 padecimientos en 450 páginas de información. Aparte, eso también nos demuestra cómo podemos nosotros combatir no solamente lo que podría ser la diabetes, el colesterol, triglicéridos, la obesidad, sino todas las enfermedades. Hay un capítulo solo sobre el cáncer. Alimentos que nos ayudan a poder prevenir el cáncer y que nos acompañen el tratamiento que nos estamos utilizando si ya tenemos cáncer. O sea, usa la alimentación a nuestro favor. Y todo está en el libro Soy Sano. Soy Sano. ¿Dónde lo encontramos? Al 01800-777-0707. 01800-777-0707. La promoción es increíble. Hoy estoy lleno de esta felicidad de este evento. Entonces, voy a regalar varias cosas. Usted compra el libro Soy Sano. Voy a regalar dos recetarios por la compra del libro Soy Sano. Dos recetarios para que usted pueda tener uno para sí y otro para su amiga que usted quiere que prevenga el cáncer. Le voy a regalar también los costos de envío. Un libro de motivación nos ayuda porque muchas emociones cuando están malas nos puede aparecer un cáncer. Sí. Una separación, un divorcio, a los dos años la mujer tiene un cáncer. Un trabajo espiritual. Ajá. Y también vamos a regalarle los meses sin intereses. Puede pagarlo a seis meses sin intereses. Las primeras cincuenta personas que marquen 01800-777-0707, 01800-777-0707. Ok. Aquí los invitamos a que compren este maravilloso libro. De verdad, es poner como aliado la medicina natural. Y un favor, mi querido Moy Heredia. Sí. Repítenme el teléfono. 01800-777-0707, 01800-777-0707. Hoy se llevan muchos regalos. Así es. Más que cualquier otro día porque hoy estoy emocionado por el lugar. La verdad es que estamos felices de estar aquí. Estamos en el vagón del servicio integral para la mujer. Este es un proyecto del doctor vagón, el tren de la salud, aquí en el Auditorio Nacional en este magno evento La Cumbre Mi Lucha es Rosa. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Gracias.